¿Hola? Increíble, Andrea, que me dejes aquí solo porque el guillo no ha entrado. Yo es que me cago en tu puta madre, tío. Pero bueno, a ver, ¿tú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y yo? ¿Habla tú y yo? ¿No somos amigos? Sí, tío, pero tenía muchas ganas de enseñar una cosa del TK3, tío, perdón. Hijo de puta. Mira cómo se ríe. Sí, sí, yo me río también. Lo tenemos consentido, es que le seguimos la broma, tío. Es que es el niño mimado, tío, ¿sabes? Sí, lo he dicho. A mí me han dicho, échale la bronca, que he dicho, no puedo. Es que aquí no se le puede echar la bronca. No, yo no puedo, yo no puedo. Mira, yo digo una cosa, tú a mí me he echado la bronca y no me ha de ser el puto pelo en un año. ¿Cómo de normal, cabrón? El puto niñato. Yo tengo un pavo, me llevo dos cervezas o tres, no me acuerdo. ¿O tres? No me acuerdo. No me acuerdo, lo puedes mirar. El puto alcohólico, no sé si llevo dos cervezas o cuatro. ¿No lo veis? ¿No lo veis? No, se escucha poco, ¿no? Y yo, ¿se ha reseteado todo? ¿Qué pasa? Si yo había bajado el volumen. André, ¿te puedes mutear, por favor? Y yo de verdad un día te mataré. Te cogeré por la calle y te voy a reventar. Los efectos, el entorno. Son los típicos calzoncillos que me los pongo y digo, y yo, en plan que sufro. Y digo, ¿por qué no tiro esto, tío? Pero al final siempre me los pongo. André, ¿tú llevas calzoncillos o boxer? Ah, no, bueno, boxer. Pero es que con los boxer también me pasa. Es que tengo unos calzoncillos. O sea, uno, pero yo, ¿o se le llama boxer? ¿Me llamas calzoncillo, no? ¿Carzoncillo? Y ya, los boxer lo llaman boxer, ¿no lo llaman calzoncillo? Tócate. Lo próximo que es. Y yo que me parezco pedante, y me voy a poner unos boxer. ¿Lo próximo que es? ¿El feminista o qué? André, yo tengo un montón de calzoncillos que son con la cintita esta en la cadera que te aprieta. ¿Y a ti no se te queda toda la marca de los calzoncillos? Total, ahí está, ahí está. Pues yo tengo otros que son todos de tela. O sea, todo es algodón. Entonces son todo cómodo. Pero solo tengo dos. Eso es lo que yo quiero. Y no me compro más porque no sé... Se pone body fit. ¿Y me lo puedes dar? ¡Tú tienes eso, eh! ¡Tú pobre! ¡Tú pichisca pobre, eh! ¿A ti te importaría? Es contra. ¿A ti te importaría darme la unzao, no? Sí puede ser. Y yo, nuestro mundo era Jaén, ¿no? A ver, por lo menos mi mundo es eso. Eh... A mí me encanta Jaén. La puta frasea o de cateto de pueblo. Jaén. De cateto de pueblo. O sea, de encerrado, de nuestro mundo es Jaén. Ya atrapado, eh. Ya, pero tú sabes lo típico de que Steam lo dejamos a veces en modo desconectado. No, no, estoy en modo... A ver, ¿qué pone aquí? Tus amigos no pueden ver tu estado de juego debido a tu configuración de privacidad. Vale, pero yo estoy conectado. Estoy conectado, 100%. Steam, Steam. Yo estoy uniendo, ¿eh? Va a haber la conferencia de novedades. A ver, señores, Steam. Mira, Kevin Roldán. El nuevo juego en Steam. Es K-R, baby. ¡Steam! Yo te interrumpo, me hace gracia, porque últimamente lo que hace es elevar la voz para no poderte interrumpir, tío. Ahí está, ya que son muchos años. Esto está la polla. Antía puto, tío. Vale, la versión que me sale es 1.09. Ea, pues ya está. 1-0-1-9-9-0-0-6. 1-0-1-9-9-9-0-0-6. Sí, eso sí. Y Guille, a ti. A ver, me sale 1.09. 1-0-1-9-9-0-6. 2-2-6. 2-4-4. Venga, tío, lo sabía, lo sabía, te lo bueno. Y yo, si te ves en el directo alguna vez, es que he puesto la cara de... Me vas a decir una puta gilipolle. Vale. Si te ves en el directo alguna vez, dentro de 40 años. Bebe agua. Estoy que me mue... ¿Alguien tiene para comer? Yo tengo esto. ¿Quieres esto? ¿Qué? ¿El palo este? Nadie tiene para comer. ¿Quieres de cortar Bruno? ¿El André tiene la skin de una chavala que se ha presentado té? ¿A que sí? Mi hermano, un tío malo. Ay, literalmente. Es que tiene toda la cara de un casting de té. Ojalá. Hoy he comido yo macarrones con queso justo. Hijo de puta, tío. ¿Con queso justo o justo? Con queso justo. A ver, puto queso jueza. ¿Qué es injusto? Es un queso que está bueno, pero no mucho. ¿Para que te jodas? Qué injusto, tío. Te lo voy a hacer en un paquete. Es un queso que está bueno, pero no se deja gratinar. Te toca uno, te toca el otro. Vamos a coger estas cosas. ¿Hay tiburones? Aquí no, no hay mucho. Hay tiburones. ¡Hijo ciego! Hay tiburones o nada. No se ha enterado de nada jugando. Aquí hay tiburones, por tu casualidad. Él ha dicho esto cordobés, ¿no? Hay tiburones. ¡Tiburón, tiburón! Todos los días sale el sol, tiburón. Dios, por favor. ¡Ja, ja, ja! Con la cara de… ¿Placa base, batería simple, habrá que hacerse eso o qué? Dale. Dale. Me la pela. El puto Chego Calderón, de repente, dale. Estamos jugando al RAC con Taddy Yankee, ¿eh? Ah, dale. Dale, papi. Eso está bien duro. ¡Nos hacemos el transistor! ¡Ah! 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 Yo me engañaré, por favor, que estás como un niño de controlada, hijo de puta. Por favor, tiréis el barco, tío. Necesitamos… Un lingote de cobre y una plasta vegetal, tío. ¡Una plasta vegetal! Esto es mal dicho. Toma la plasta vegetal. Una plasta vegetal, por favor. Mata al tal y la al tal. ¿A ver? ¿Qué? ¿Qué es raro? Y al al tal, ¿a ver? Tenemos que… Hay que matar a un… Hay que ir a un emirato marroquí, ¿a ver? El puto refrán chino, ¿a ver? Mata al tal y la al tal. ¡Es la galleta, por favor! ¿Alguien puede pescar? La puta propuesta. ¿Alguien puede pescar? ¿Quién? Tú me haces tan tan gracia. Mira un tiburón. ¡Eh! ¡Allí! ¡Pedazo de híbrla a la izquierda! ¡Pedazo de híbrla allí! ¡Mira un tiburón! ¡Oh, esta la parece rara! Tú me haces mirar un tiburón. ¡Tú tranquilito en la playa! ¡Pedazo de híbrla allí! Puestísimo del SBA, ¿o? En su habitación. ¡Mira un tiburón! Y es su madre, ¿o? Con la cena. Oye, la chatarra. ¿La chatarra cómo se hacía? Que no me acuerdo. Yo las he puesto en el baúl. ¡Jual! Eso es una pedazo de híbrla que le queda a mí. ¡Jual! ¡Visitemos! Y luego, otra cosa. ¿Vosotros queréis sexo? Obvio, ¿no? Puto joven haciendo poesía. Acabo de coger dos muslos. ¿Dos muslos? Acabo de coger. ¡Esta rueda dejas! El puto góngora. Y la botella vacía, ¿cómo se hacía? ¡Oh! ¿Y yo la generación del 27 aquí subía en el barco o qué? Se ha rellado todo fuerte por un chiste de listo, ¿eh? El hijo puta todo oculto. El hijo puta tiene estudio, ¿eh? El siglo de orden, literatura española. ¿Qué banderola, tú? ¿Y tú vas a hacer lo bueno e importante, Juan? Vale. ¿Tú quién eres? Ah, Luis. Eh... Escúchame. Luis, me llamo Juan, ¿verdad? Pues perdido, me llamo Juan, ¿verdad? Ah, Luis. Encantado. Hostia, tío. Todo puesto. Mira, jugué con el C y me confundió de los nietos, ¿verdad? Está ahí, está ahí. ¿Tú quién eres? Ay, Luis, ven aquí. ¿Tú quién eres, hijo? Tú eres Luis, ¿no? Toma 20 euros. Ay, qué simpático eres, Luis. ¿Cómo se dice? ¿Alunizar? ¿En una isla? No. ¿Alunizar? ¿De qué, hermano? Si es un barco. Va de listo y es más tonto. Totalmente, tío. Alunizar, hombre. Tenemos que atracar una isla. Ha revisado todas las palabras en su cabeza. Esto. Esta jugadora. El que no va a desprender programa y hace querer ir a astronauta. No, Cristal, sí. Toma. Toma, 4 con 4. ¿Dónde estás? Toma, 4 con 4. ¿Dónde estás? Toma, 4 con 4. Te pongo a 4. Toma, Cristal. Ahí está. Tiburá. Tío, necesito una lanza, por favor. Frase motivadora. Tío, hemos dicho lo mismo. Qué cojones, méteme boca ahora mismo en la boca. Méteme coca, ¿entendió? Méteme el coca en la boca, estos yonkis. Yo cada vez que dices cobre, lo vea cómo me estoy mordiendo la lengua con este chiste de gitano, tío. Es que eso en sí es un chiste. Tío, toma. Esto es raro. Toma. Gracias. Te voy a reparar esto. Gracias, esa cuesta. Gracias, hasta mañana. Es la cuesta, eh. El petro flojo. Gracias, buena noche. Gracias, bueno, ya mañana mejor lo hago, ¿verdad? Venga, por favor, tiradme a la cama, por favor, que tengo sueño. Tiradme a la cama. Esto la gana es follar. Tira la cama, anda, que es checar el entorno. Mira, por favor, tiradme a la cama ya, tío. Déjate de rollo. Lo peor es que Andrés ha dicho ya tú sabes, negro, por la cara. No, ya tú sabes, negro no he dicho, pero decía yo tú sabes, negro, ¿no? Es que dice ya tú sabes, negro, ¿no? Claro que no. No, yo no sé ni lo que he dicho. Escúchame. Yo no sé ni lo que he dicho. En el juicio, defendiéndose. Yo no sé ni lo que he dicho. Yo no sé si lleva una o tres cervezas. Me acuerdo, tío, de llegar a Historia del Arte con el André, el André se me sentaba al lado y lo primero que me decía a las ocho y media, Juan, hazme reír, ¿te acuerdas? Dios mío, tío, me hubiera contratado un payaso, ¿eh? Reír. Llegábamos a clase, me miraba y me decía Juan, me decía vamos a reírnos. En plan, el hijo de puta. Que siga echándolo en el sentido. Ahí está, si no, ¿pa' qué vengo, ¿sabes? ¿Pa' qué he venido de mi casa madrugado? ¿Pa' no reírme o qué? ¿Pa' prestar atención al hijo de puta este que ya he visto yo aquí trabajando? Hablando de cuadros. Ahí está. Oh, Dios. Hace falta la antena. Ah, guapa. Las antenas, capullo. Hermano, capullo, padre. ¿Qué pasa, hermano? Andrés. Andrés, hermano. Y yo, me muteo y me desmuteo, ¿qué pasa? Es que me requerí justo cuando me muteo. Las putas me nace. Que me muteo y me desmuteo cuando quiero, ¿qué pasa? Eh, puto gelipollas. Eh, ¿que tengo que estar hablando contigo todo el rato o qué? Puto ha matao, ¿qué? Puto friki, da gracia que esté aquí, hombre. El puto Jairon. Y yo, se ha bugueado la desalinización. Estoy muerto de ti, Kevin. De ti, amigo. Estoy muerto de ti. Estoy muerto de ti. Y lo peor es que no te llaman Guille, te llaman Kevin y a mí me llaman Luis, ¿sabes? Suena como a canción de Pablo Alborán, tío. ¿Qué estás haciendo, Andrés? Pensando en la barca, tío. Sentadito, con los brazos cruzados, las manos detrás de la cabeza. Pensando en la barca. Tono nostálgico, tío. Pero tú te escuchando, Andrés. Habréis pillado madera, ¿no? O sea, en verdad sí, me lo he asimilado bien, ¿no? Y yo me he sorprendido de que el Guille me responda así, tío. Total, yo me he indignao y todo en plan, ¿en serio va a ceder ante el tirano este? Es que, tío, porque estoy orgulloso de mi farm, de mi looteo, pero es verdad que me lo he asimilado. Digo, hermano, que lo tengo amedrentado, ¿qué cojones? Habréis pillado madera, ¿no? Para andar de inútil. Puto gandule. Vale, eh… Que pasao, yo no he entendido esa referencia. No sé, yo tampoco, tío. Yo tampoco, pero me ha hecho gracia. No sé, que me ha acamp... Joder. ¿Sabes que necesito ladrillos? ¿Sabías que...? ¿Sabías que necesito ladrillos? ¿Sabías que sigo pidiendo cosas a pesar de que mis dos compañeros están ocupados y otras cosas? ¿Qué qué? La puta cuenta de Instagram. ¿Sabías que llevo cuatro horas pidiendo por la boca? Vale, si falla, si falla un... Vamos a poner la ciudad ya. Ratatopor, ratatopor. Ratatopor. ¿Por qué me hace tanta gracia, tío? ¡Oh, ya la azul! Ratatopor, ratatopor. Eh, ratatopor, una bala aquí. Balas, balas, ratatopor. ¡Pártame! ¿Te acuerdas de eso? Bueno, esto estaba igual, ¿eh? Con la cara, tío. No sé si me reí vosotros de nuevo los metes, tío. No puedo, no te hace mucha gracia, tío. Estoy llorando. ¡Oh, por la cara, tío! Ratatopor, por la cara, tío. Como tú, ratatopor. Es que no puedo. La tía está cerrada desde el otro lado. Ratatopor. ¡Oh, oh, 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 oh! Ay, no puedo. Ya le hacéis tú lento, tío. ¿Alguien tiene tablas para mí? Para darme. ¿Alguien tiene tetitas? ¿Alguien tiene tetitas? Me está entrando el pavor otra vez, ¿eh? ¿Alguien tiene tetitas? ¿Sabes? Es una puta pregunta. ¿Alguien tiene tetitas? Entrando a caña, coño. ¿Alguien tiene tetitas? ¿Sí o no? Vengo con hambre. Ay, ya, ya. Me recuerda al puto juego ese que va mal. Al Skunimo. ¿Cómo se llamaba el juego ese? Ah, sí. El Skunimo. No sé cuál. ¿Cómo era, tío? ¿El ratatopo? ¿El ratatopo? Le... El puto Paquito. El puto Paquito. Pues nada, señores. Buenas noches. Que descanséis. Tened cuidadito. Os quiero. Que tengáis buena noche. Grandes. Os quiero, señores. Grandes. Eps. Chupadme la pollita. Que me den a mí, mucho. Oh, yeah. A mamarla, coño. Dios, chiquemón. Nos vemos. Aeps. 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 Aeps.